Hoy es un día importante para el Ministerio, espero y confío que también para Navarra, firmamos un convenio para el aprovechamiento en toda esta comunidad foral del 028, que sabéis es el teléfono arcoiris, un teléfono que funciona 365 días, 24 horas al día, por lo tanto es un teléfono asequible, abierto en todo momento, para atender las preguntas, las propuestas, los problemas que puedan tener las personas LGTBI. Trabajamos con las comunidades autónomas a través de la firma de convenios, poniendo a disposición nuestros equipos, poniendo a disposición el 028, para que puedan también en la comunidad autónoma disfrutar de este recurso, que yo creo que es siempre importante para una comunidad que lo es, que lo es para este Ministerio, pero lo es también para el Gobierno de Navarro y en definitiva para toda España. Este convenio de acuerdo de interoperatividad y de coordinación institucional es un buen paso, porque nosotros desde nuestro ámbito competencial lo vamos a divulgar, lo vamos a difundir y sobre todo lo vamos a conectar con nuestro sistema de orientación y de protección en esta materia. Cuando dos gobiernos se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo en el orden de las libertades, en el orden de los derechos, pues avanza en definitiva el conjunto del país, avanza España, avanza Navarra y luego además tenemos en cuenta que las cifras de delitos de orio y en esta causa pues también es un baldón, pero es un acicate que nos hace fortalecer nuestro impulso en todas estas materias.